Amigos, les habla Henry Cisneros. Mucha gente me ha preguntado que a quién he dado mi apoyo para gobernador. Yo apoyo a nuestra tesorera del Estado, Anne Richards. Anne es una de las primeras mujeres que ha ganado una elección para un puesto estatal. Ella ha sentido y vivido en carne propia la discriminación. Marchó con César Chávez y los trabajadores agrícolas. Y su récord es el mejor sobre empleo y promociones de hispanos de cualquier agencia estatal. Ella alzó su voz en esas ocasiones. Y ahora seremos nosotros los que haremos con nuestro voto que Anne Richards sea gobernadora. Haremos realidad nuestros sueños para un nuevo Texas. Yo conozco muy bien a Anne Richards y sé que será una buena gobernadora. Especialmente para nuestros hijos y nuestros nietos. Por favor voten en las primarias y voten por Anne Richards para gobernadora de Texas. ¡Gracias!